El director ejecutivo de inteligencia sanitaria de la DIRES Ancash informó que su institución está presta a intervenir en los casos de emergencia que se vienen suscitando en el interior de la región. A nivel región Ancash tenemos nueve unidades ejecutoras a la dirección regional, serían 10 unidades ejecutoras, dentro de los cuales contamos 10 centros de espacio monitoreo regional. ¿En qué consiste? Estos centros de espacio monitoreo regional están monitorizando los eventos que están sucediendo en la región. Como ustedes saben, Ancash no tiene un solo evento, tiene todos los eventos, tantos eventos sísmicos, lluvias, aluviones, y estos centros de espacio monitoreo se dedican a monitorizar cualquier riesgo inminente de cualquier desastre que suceda en la región. Flavio Chacáfeterrones dijo que su institución está monitoreando los riesgos por movimientos sísmicos, lluvias y otras contingencias que genere la naturaleza. Y es así que, aparte de esos 10 monitoreos que están en cada unidad ejecutora, existe mini espacios de monitoreo que se encuentran en las micro redes de salud, digamos, y en los establecimientos de salud. Eso quiere decir casi tenemos un promedio de mini monitoreos, casi 40 mini centros de espacio monitoreo a nivel regional. Para ello también ya se proyecta la capacitación a más brigadistas, con la finalidad de atender todas las emergencias. Si estamos capacitando comunidades a nivel regional, la cifra exacta no la tengo, ya se ha capacitado y se está capacitando. Digamos, un establecimiento de salud pequeño, es decir, un ejemplo, siempre da su ejemplo, donde existen, ustedes saben que el establecimiento de salud tiene su personal básico, ¿no? La atención, pero ustedes saben cuando hay una población más de lo normal, la población tiene que apoyar a la atención médica. Eso quiere decir que, digamos, el personal está cuando su establecimiento y la población le enseñamos diferentes estrategias y técnicas para desplazar al paciente.